Jacinto Vera fue el primer obispo del Uruguay. Fue un obispo gaucho y misionero. Un sacerdote cercano, amigo de los pobres. Un hombre manso, de mucha fe. En tiempos agitados políticamente, fue un promotor de paz. Y este 6 de mayo no podemos faltar. La beatificación de nuestro primer obispo en el Estadio Centenario. ¡Nos vemos ahí!